La de mañana, Cristóbal, es por fin una final. Bueno, es un partido importantísimo. Quizás la oportunidad de dejar sentenciada la clasificación. Y sabemos la importancia que tiene. Pero, como llevo diciendo, todas las semanas, desde que hemos llegado, todos son finales, todos son partidos donde te juegas muchísimo. Y creo que estamos acostumbrados a afrontar este tipo de partidos. ¿Cuál es la principal fortaleza del Numanos y el que has intentado frenar? Bueno, yo creo que en su conjunto yo estoy muy claro cómo juegan. Yo creo que es un equipo muy fuerte. Y yo creo que es un equipo que sabe que cuando se encuentran fuertes, cuando realizan su juego, lo imponen. Nosotros, lógicamente, hemos de intentar imponer el nuestro. Y, bueno, pues esas cositas que vemos, donde podemos sacar ventaja, pues cuidarlas y cuidar esos detalles para que no nos pase con el partido de liga. O Racing valen, en principio, dos resultados, o un accesor llevarle a victoria. Esa ansiedad y no enter, ¿puede ser un arma, un alto partido, para plantearlo? O ¿y vas a plantear o partido igualmente? No, yo creo que al final ellos saben que tienen 90 minutos para conseguir el resultado que buscan, igual que nosotros. Entonces, yo sé que el partido va a ser competido, va a ser cluro y va a ser difícil. Hemos de tener la paciencia y tranquilidad para saber afrontar todo el partido. Nosotros, yo creo que, como he dicho antes, estamos acostumbrados a jugar este tipo de partido porque llevamos haciéndolo mucho tiempo. Es una competición tan comprimida que todos los resultados siempre han tenido un valor importante. Y este no va a ser menos. Entonces, yo creo que hemos de afrontarlo igual que hemos afrontado el resto de partidos. Y meternos más presión de la debida, intentando meter la máxima concentración, la máxima implicación de todos. Y es lo que buscamos. No buscamos que tengamos que hacer algo diferente. Creo que sería un error por nuestra parte buscar cosas diferentes a las que venimos haciendo. Hay un valor muy importante del equipo en las últimas jornadas. Creo que con marcador asustado, con dificultades en los partidos, de momentos en los que no estás bien, los rivales, decisiones arbitrales... El equipo manténse. Eso lo que me dice da más seguridad también, lo que te estoy dentro. Es siempre el chardeo, ¿no? Pero especialmente para los partidos de estas características. Bueno, desde luego que al final los resultados, como por ejemplo el de la semana pasada, fortalecen, ¿no? Cuando ves que hay esas dificultades, esas adversidades, y entre todos somos capaces de superarlas. Yo creo que ayuda mucho en el convencimiento del jugador a la hora de salir al campo, de salir a afrontar un partido donde seguramente va a haber fases del partido donde vamos a pasar esos apuros, esas dificultades y que hemos de saber superarlas. A diferencia de cuando acabamos la primera fase, en el último partido, va a ir hacia afrontar canadar y esperar que otros resultados se despañaran, solo depende de uno mismo. ¿Eso da una relajación, pero más tranquilidad? No, no, en absoluto. Yo creo que sabemos, seguro que no podemos salir a meter un equipo tan fuerte como el que tenemos, con ningún tipo de relajación ni de tranquilidad. Tenemos que salir muy enchufados, muy metidos, y como he dicho antes, desde el principio hasta el final. Yo os auguro que va a ser un partido muy complicado y muy difícil. Un equipo que está haciendo bien las cosas, que está compitiendo muy bien y que seguro que nos va a plantear dificultades que hemos de saber solucionarlas. ¿Qué en Mancia te espera? ¿Por qué ya no hay que ganar? ¿Por qué tampoco se puede meter atrás? Es que no me espero al Mancia, que está compitiendo en estos partidos. Un Mancia que está siendo fuerte, que ha perdido un partido en Riazor, quedándose con 10 y con un penalti en las que había ciertas dudas, pero que ha competido hasta el final. Logró empatar en Riazor y luego incluso con 10 ha apretado arriba para empatar el partido. Yo creo que eso. Y luego tenemos el ejemplo claro. El partido de Irán nos ha ganado 3-1. Entonces no tenemos ningún tipo de relajación ni de confianza. La confianza que tenemos es en nuestro trabajo, no es nada más. Yo creo que en lo demás tenemos que estar, como digo, muy centrados, muy metidos en el partido y no tener esas vagunas que a veces aparecen, que nos cuesta muy caro. Yo creo que eso todos los jugadores lo tienen claro y sabemos que es así. Vamos a intentar que no aparezca. El fútbol veamos a ver qué nos ocurre, qué nos da y qué nos quita. Pero hemos de salir a entregarnos al máximo, a hacer las cosas que nosotros sabemos hacer y llevarlas a la práctica. Que haya mañana más de mil espectadores, dos mil o los que sean, ayuda también a que no haya tantas lagunas. O que esas lagunas el público los puede minimizar. Lo que está claro es que todo es un poco más sencillo. Uno lo tienes a tu afición empujándote, alentándote. Y seguro que si hay esos momentos de dificultad, jaleados por la afición, lo vamos a superar mucho mejor. Pero nosotros hemos de intentar que la afición no sea la que se emane con nosotros en el campo. Y eso es a base de trabajo, de esfuerzo y de buen fútbol, desde luego. En esa solidez dirías que no más, que es un equipo que necesita poco para hacer gol, que hay que estar muy atento precisamente a que si hay un error, una laguna, que no la aproveite por un equipo que es el evento que necesita muy poquillo para marcar. Bueno, es un equipo que tiene poderío en el juego de ataque. Puede marcar tejo goles de cualquier situación, desde tiros de media distancia, desde centros laterales, de acciones a balón parado. Es un equipo fuerte, es un equipo fuerte de los fuertes de la categoría. Y tenemos claro que iba a ser un partido difícil. Les tenemos respeto. No significa miedo, sino respeto, porque es un buen equipo. Pero a partir de ahí, nosotros también lo somos y también tenemos que demostrar cómo venimos haciendo. Yo creo que estamos compitiendo bien, estamos, creo que en ciertos partidos haciendo un buen fútbol y vamos a ver si conseguimos imponernos al matrimonio. La semana pasada ha reservado más dos jugadores por la posibilidad de que ir a un quinto, a la quinta amarilla. Esta semana supongo que contas con todos y le vas a convocar a todos. La convocatoria está en todos los disponibles. En casa siempre convocamos a todos los disponibles, incluso fuera. Con esta competición tan comprimida, pues estamos viajando todos. Mañana no va a ser diferente. Y bueno, como digo siempre, les diríamos a los jugadores que creamos que son más idóneos para afrontar el partido. Y nada más, más allá de lo que nosotros creemos y de lo que vemos en los entrenamientos, de lo que vemos en el trabajo diario, es lo que nos hace elegir los jugadores idóneos para cada partido. Bajas Ferbertrán, John García, Javi Reimis, ¿no? Bajas Ferbertrán por el tema de la mano, de la operación, de los dedos. Después está John con tarjetas y los demás están todos convocados y disponibles. ¡Gracias!